Se va a dejar caer, se va a dejar caer, se va a dejar caer, muy rápido, es todo el gran pirámide de Divaccio. Esto es ni un tercer mundo, se va a dejar caer este muchacho, el nuevo hombre es que Tomás ha hecho a los Spider-Man. Así se va a dejar caer, ¡ayuda! ¡No, no, 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 no. ¡Ayuda! ¡No, no, 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 Gracias.